Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Estados Unidos y Ucrania acuerdan capacidades militares para el ejército ucraniano. Biden también acotó que donaría otros 500 millones para Ucrania. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano muchas gracias. El presidente de Estados Unidos, John Biden, y su par ucraniano Volodymyr Zelensky hablaron sobre capacidades militares adicionales necesarias para ayudar al ejército de Ucrania durante una llamada telefónica este miércoles, informó la Casa Blanca. Los dirigentes discutieron los esfuerzos continuos de Estados Unidos y sus socios aliados para identificar capacidades adicionales para ayudar al ejército ucraniano a defender su país, indicó el comunicado tras una conversación que duró 55 minutos. La Casa Blanca agregó que Biden había suplayado el impacto determinante de las armas suministradas por los estadounidenses en el curso del conflicto. Además, Biden le dijo a Zelensky que Estados Unidos proporcionará a Ucrania unos 500 millones de dólares en ayuda directa en el marco de la lucha de Cube contra las fuerzas invasoras rusas. El jefe de Estado ucraniano, por su parte, escribió en Twitter que compartió su análisis de la situación en el campo de batalla y en la mesa de negociación, al día siguiente de una nueva sesión de conversaciones entre Cube y Moscú. Funcionarios del Pentágono aseguraron que todo el armamento estadounidense prometido a mediados de marzo por Biden, incluidos los drones y los repuestos para las baterías antiaéreas, se fabricaron rusa, aún no fueron entregadas en Cube. Hemos prometido 100 drones, están en el lote que se está entregando, dijo este miércoles durante una audiencia parlamentaria la jefa de Asuntos Internacionales del Pentágono. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. En torno a Kiev y moviéndose hacia Belarus, puede darnos un sentido más claro de lo que está viendo el departamento, son docenas, son cientos de efectivos. En cuanto a la situación en Belarus, el tema de suministros y si están llegando a ellos. Y mi segunda pregunta tiene que ver con las discusiones que ha habido sobre el que los asesores de Putin no le estarían dando información precisa, particularmente sobre la situación de combate. ¿Cree Estados Unidos en estos reportes y creen que hay algo que puedan ustedes destacar que sugiera que eso está ocurriendo? En cuanto a la retirada, lo que hemos visto en las últimas 24 horas, hemos visto el reposicionamiento de un pequeño porcentaje de las fuerzas de los grupos tácticos que colocó Rusia cerca de Kiev. Más o menos un 20% de lo que tenían. Están reposicionando estas fuerzas. Parte de esas fuerzas consideramos que estarían yéndose hacia Belarus. No tenemos un número exacto para darles, pero esa es nuestra evaluación preliminar. No hemos visto ninguno de ellos que hayan vuelto a sus guarniciones originales. Y eso es importante. Si los rusos realmente están yendo por una distensión, deberían devolver estas fuerzas a casa, pero no es lo que están haciendo aún. Y no sé si la evaluación será, como decíamos ayer, que van a reabastecer a estas fuerzas y quizás usarlas en otros lugares de Ucrania. Pero no creo que en este momento estemos viendo un reabastecimiento específico o algo así. En cuanto a los reportes sobre la asesoría de Putin, voy a ser cuidadoso para no caer en cuestiones de inteligencia, pero nosotros coincidiríamos con la conclusión que el señor Putin no estaría recibiendo información precisa de su ministerio de defensa, ni así o si en el último mes. Con una salvedad, no tenemos acceso a cada elemento de la información que le han dado o a todas las conversaciones que ha tenido. Voy a ser muy cauteloso. No quiero entrar en muchos detalles sobre esto, pero hemos visto estos reportes de prensa atribuidos a funcionarios estadounidenses. Y coincidiríamos con el concepto fundamental, pero no voy a abundar en más detalles. En cuanto al reposicionamiento de fuerzas, no están diciendo que todos se han ido a Belarus. Dije menos del 20%. Menos del 20% de lo que había alrededor de Kiev, que han comenzado a reposicionarse. Yo no he dicho que saliendo. Hemos visto que han comenzado a moverse, menos del 20% en nuestra evaluación. Y pensamos que algunos, no todos, ya pueden haberse ido a Belarus. Se están alejando de Kiev. Se están alejando de Kiev, más hacia el norte, lejos de la ciudad. Y a medida que se van alejando, están lanzando ataques desde más lejos. Bueno, lo que estamos viendo, estas fuerzas se están alejando. Pero seguimos evaluando, como decíamos ayer, que Kiev sigue estando bajo ataque, con bombardeos y fuego de artillería, ataques aéreos. Como decía ayer, todavía hay una mayoría de fuerzas que el señor Putin puso en torno a Kiev que siguen allí. Como dije hace un par de días, su posición es mayormente defensiva. Desde hace días hemos visto que no han avanzado. No se están acercando más a la ciudad, al menos en tierra, pero los ataques aéreos no han cesado para nada. Así que Kiev, como dije ayer, sigue estando bajo amenaza. Y en cuanto al número de unidades en torno a Kiev, nunca hemos dado cifras específicas, si voy a ser muy cuidadoso, pero pensamos que menos del 20% en las últimas 24 horas que parecen estarse reposicionando. Y creo que es importante destacar que si los rusos realmente en serio buscan una distinción, como decían ayer, que están tratando de reducir la presión, entonces envíen las fuerzas de vuelta a casa y no es lo que están haciendo, por lo menos no todavía. Para estar claros de qué estamos hablando aquí. Hay básicamente tres líneas de avance, noroeste, noreste, norte y noroeste. Esas son las fuerzas. En Chernaiv lo incluye. Vemos algunas fuerzas que estaban cerca de Chernaiv y que están reposicionándose. También más hacia el este está una localidad llamada Sumi y también ha habido un reposicionamiento de estas fuerzas en Belarus. Entonces sería raro decir, usted habla de reposicionamiento. No sería correcto decir que Rusia ha retirado algunas de sus fuerzas de las alrededores de Kiev. Están moviendo algunas fuerzas lejos de Kiev. Si lo quieren tildar de retirada, no voy a discutirlo. Uso reposicionamiento a propósito porque el Ministerio de Defensa dice que están buscando la distensión y retirando fuerzas y no hemos visto evidencia de eso hasta el momento. Ciertamente usted dice que siguen usando misiles, artillería y bombardeos, no necesariamente contra el centro de la ciudad. No sé dónde están cayendo. Esto es lo que dicen nuestros reportes, pero al margen de la distensión, Rusia está alejando algunas fuerzas de Kiev. Las están reposicionando lejos de Kiev, sí. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!